El tiempo ya dio lo que tuvo que dar Puta con cheto Mare weon Cierra los ojos por favor Cierra los ojos Cierra los ojos mi amor Cierra los ojos mi amor Cierra los ojos todavía por favor Oh no mames Oh su puta madre Oh la verga Oh la verga